empieza a grabar hay tortillas calentitas como para comer con margarina yo tengo una ganas de comer tortillitas y mire como margarina y qué rico esto de un solo 4 5 6 7 8 9 hola 5 y agarró 3 más mi primo quería comer calentito sal limón y margarina y chilito de ese por favor se acuerda cuando éramos pobres y comíamos así comer tortillas con margarina tortillas recién hechas de la plancha si esta dieta porque sólo un poquito de tortilla no más el limón y sal no tiene no tiene así como que digamos algo grasoso pero 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 si se disfruta porque se recuerda a uno cuando comíamos así rico cuando 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 en mis tiempos de pobreza pero no le echaba margarina sólo tortilla con limón y sale así es que no alcanza para la margarina más que mire bien que la y maría hace un queso ahora pero rico rico ay dios no es que yo pensé que yo pensé que la diana no es que confundí ajá gracias ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Mire, ven! Yo también necesito el sal. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya llega, ya llega! ¡Llega la sal! ¡Llega la sal! ¡Que rico! ¡Que rico vamos a comer el tiempo de la pobreza! ¡Requietar tiempo es bonito! ¡Mmm, mire! ¡Mire que rico! cremita que rica la tiene gracias crema y hasta requesón creo que hay también mira yo limón chica y como nunca fuiste por dicha bueno vos vos ha nacido en cuna de hora niña no me está bien siempre me ha sido me como los ocres bueno así ten una de horas a tener un papá de leones y todas esas cosas y pero yo soy pobre seguramente seguramente cabal cuadria a los 15 años propia gracias gracias mira la pobre aquella nosotros comiendo y mire ella vaya qué rico comer en tiempos de pobreza llegábamos de trabajar nosotros solo a mitad de comer hola cierto hay huevos duros pues sí pues sí claro ya estamos almorajando este almuerzo más que hay comida de pobre barba sí 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 hola 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 gracias mire el último bocadista es lo que más disfruto porque crees que le he pedido el último pedacito ya porque está rico pica tabasco de costa rica porque está rico toda la tortillita llevo yo a ver con esta bien la margarina muy rica y cremita bueno bueno pero te sale montón de espinillas a vos quizá me apoco mucha crema la crema así altera rápido que dice dice mucho 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 como se llama lo que mira en la cara dice mucho dermatólogo de que de que la grasa no no definía verdad dice mucho pero piense que yo yo me estaba contando el dermatólogo muchos muchos dicen de que de que no va que que la grasa no tiene que ver con la espinilla pero fíjese que me acuerdo en los tiempos cuando me salían espinillas bastante yo lo contaba cuando comía cremas y bastante me salía un montón de espinillas pero sabe cuál es la solución cual un poquito a esta hora y a cómo lo da ahorita a 50 al dólar ahorita vamos pobres no nos alcanza el piso eso encarga tu mamá va unos 50 venta loca está haciendo pero quien dice que nadie quería para el piso que lo digan que lo digan que la llana barra lo digan va tomó llora de la plaga y él va a hacer un negocio pero emprendimiento va el plátano grasoso la crema grasosa y si le pones frijoleta no pero es que algunos casos digo yo pues y como cada cada piel es diferente cada cuti es diferente el chocolate la crema vaya pero como el chocolate entonces si es que el chocolate bien grasoso le dicen el tipo de material que quieren cortar por su piel porque algunos les parece que la piel es diferente jenny ya le diste a tu novio almuerzo ya le ofrecieron por lo menos ya le dieron no te olvides de tu novio hija ahí están ya rato y no veo yo que le hayan ofrecido ni dicho aquí está almuerzo el primer novio de los primeros novios que tuvo en el canal fue primero tuyo después fue de la milena no está inventando y no 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 cambia la historia no cambia la historia ya le vamos a preguntar el único y único heredero el único que tuviste aquí fue giovanni de guatemala no inventes tampoco giovanni de guatemala fue el único novio que tuviste acá y por cierto por ella se hizo famoso una serie de él así es cierto donde salió la hueva creo que también la locas desde allí ve yo me acuerdo de él ya no ya no vemos para no está viendo ni nada jenny tan bonito que tenía los ojos y hoy te los ha ocultado fíjate aquellas miradas matadoras que hacía cuando pelaba esos ojos hermosos que tenés y ahora nos ha privado de ver estos ojos para la culpa de sugar miren lo único blanco que se le miraba bueno bueno espérame que a mí no me gusta de hacerle limbo ah pero es que la mona ya le revolvió el huevo verdad no es eso huevo esto que mira ahí no yo veo otras cosas amarillas ahí yema de huevo emprendimiento verme que está buena está buena pero mucho chile y le quitó el de la mona está buena la tuya también está buena pero mucho sabor a jalisco no es jalisco hijo es de este tabaco es esta buena esta buena porque está más espesita más ricas así es mucho ácido la muy ácido sabes que le falta ahí uno ah ya tiene la tortilla despenicala va no solo dos preso vamos a probarla la jenny esta está grasosa ven esta margarina le echo ahí no no porque no me quisiste dar agua de coco no no yo lo viendo estaba nada más si yo lo que tiene mucha margarina hasta ahorita la mía si la tuya está más cremosita más rica yo también pero no a quitarle el sabor voy a probarla la chiclín la chiclín me ha dicho que ella sabe hacer comida de pobre como en el desierto yo la preparé en mi gusto que dicha por dios está buena porque no me gusta tanta así la cremosita está más 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 ralita de crema esta es toda cremosita porque le he echado queso le he echado crema y poca sopa en cambio la chiclín solo le da un poquito de sabor nomás está buena también es buena la comida pobre frijolito con comida pobre pobre yo me acuerdo que cuando estuve desempleado para el 2020 lo que yo comía era de las semillas de las loras del girasol porque eso es lo que me cansaban entonces me comían los bolsillos hoy en día esto no es comida pobre una libre de frijoles 1.50 antes valía como 45 centavos hoy vale igual que el de campero ajá acá vale es cierto de veras pensé que peligro hola si lleva cacicrema yo también no ya con cacicrema no ya no el marco peligro es pedazado viejo viejo un lema un lema de las tortilleras viejo ajá nosotros estamos viniendo a grabar una tortita por por una por una ajá y dicen las viejas que no se enojaban porque dicen que no les hago una tortita a mi la madre me dijo mínimo te comete 3 huevos ya llevo 4 vayas dice no porque le llevaron comida vayas vayas lo castigaron ajá por su nombre que le gustan ajá no es que si dice como bueno ya nos pusieron a comer como que dice es la manera la comida por la comida pues si pero es que ajá pero sea lo que sea a veces dicen bueno castigo ni modo dicen pero es como decir gracias tienen un dilema que dicen también este ya mataste a la que te estaba matando no no lo había escuchado pero si es cierto el hambre te mata pero es así